El Ministerio de Desarrollo Social se ha trazado objetivos de generar mayor cantidad de oportunidades que se traducen en diferentes ámbitos, en oportunidades que tengan que ver con lo cultural, con lo social, con la formación, en la capacitación y demás, y por supuesto que también oportunidades laborales a través de lo que denominamos cupomides, porque muchas veces en una cantidad de personas que le hacemos acompañamiento o contribuimos con su formación, cuando finaliza ese proceso lo que las personas anhelan es tener la oportunidad de superarse, la oportunidad de salir adelante. Y en ese sentido, consideramos fundamental el desarrollo de herramientas y oportunidades que justamente permitan la autonomía y la independencia de las personas. Sabemos que son conceptos que en forma permanente estamos insistiendo, pero nos ponemos muy insistentes y perseverantes con respecto a estos términos por la sencilla razón que entendemos que es el camino. Entendemos que es el camino porque, y se nos dice desde distintas direcciones a través del trabajo visculado en primera línea de acción en el territorio, las personas quieren ver más allá, quieren proyectarse más allá, quieren tener una autonomía donde como una vuelta nos dijo, cuando fue Andrea hace unos domingos, varios domingos, que fuimos a almorzar un refugio para personas de situación de calle, una persona de unos 20 años nos decía que aspiraba a depender cada día menos del Ministerio de Desarrollo Social. Y por ello, a veces las mejores acciones sociales son aquellas que la persona que la recibe la necesita cada día menos. Y que a nosotros, al final del camino, nosotros podamos, en un proceso de selección, que distintas empresas le den prioridad a participantes de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, realmente entendemos que son medidas más que oportunas y por eso siempre el agradecimiento de acercarse, el agradecimiento de compartir el desarrollo social, porque entre otras cosas, el bienestar social se construye entre distintos actores de la sociedad. Por eso, a la empresa TAIM, en este caso, el profundo agradecimiento comentar que el 25% de las vacantes que se vayan generando en la empresa, en el proceso de selección, la prioridad de ese 25% la van a tener participantes del Ministerio de Desarrollo Social, por tanto siempre es un placer firmar un convenio como el que vamos a desarrollar a continuación, y en nombre de quienes hoy están representando a la empresa, es que queremos manifestarle el profundo agradecimiento y le vamos a pedir al gerente general que destine unas palabras en mérito de lo que es la situación. Así que, Elvio, muchas gracias y es un placer el convenio que vamos a celebrar. Buenos días a todos, los agradecidos somos nosotros como empresa, esta oportunidad que nos da el Mides de firmar un acuerdo y un convenio. Bueno, creemos que todas las empresas tenemos que estar para ayudar y acompañar el desarrollo de nuestro país y de nuestras personas. Esto ha sido así históricamente en el país, hace muchos años, lo digo porque se dijo de inmigrantes y ha permitido ese desarrollo de la población, y creo que esto es fundamental para que todos, todos en este país tengan oportunidades de crecer y salir adelante. Y esto no más que un granito de arena y que para que otras empresas puedan copiar y cada uno de su ámbito también reproducir y lograr algo para todos. Gracias.